Buen día, ¿va a haber algún evento hoy aquí? Sí, una rueda de prensa. Ah, ¿a qué horas? Ahorita es como 10, 15 minutos. Ah, ok. ¿Allí en la sala? Sí, en la sala. Yo soy prensa. Ah, ok. Buen día, voy a pasar tantito. Buen día. Buen día. Disculpe, ¿va a haber una rueda de prensa hoy? Así es. ¿Es referente a eso? Es referente a eso. Es el 18 de marzo. ¿A las 10 dónde es el punto de... No, no saben. El punto de... Aquí van a hacer la rueda de prensa. Ah, pero todavía no saben dónde va a iniciar. Ah, va a que nos va a iniciar. Ah, ok. Es referente a esa rueda de prensa.